¿Por qué no corre el buey? El partido de playerona ¿Qué equipo es el de blanco? Poms ¿Los pelea por el cuarto todavía o no? Si, si Poms le gana todavía Poms Poms se puede meter en la pelea ¿También? Si No, también el segundo del... Los banderos No, los nuestros ya están en la sección ¿No los movimientos? No, los feminismos No, los se están bien Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vamos ajar? ¿ почему el de blanco? Sí ¡No, no! No, 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 no Te lo que quiero decir ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Che a quién? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 La madre ahora no se puede El rey no esta tan bien El rey va a terminar ese crisis No solo ese, es la revisión hasta los arros de cemento y las rejas no solo eso, las rejas tienen el bordecito donde estamos te clavas y miralo donde están los árbitros miren no castigo 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 del tirado soldado ahí te voy a ir ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿a los árbitros? ¿a los árbitros? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? y la verdad ¿dónde vas? el parque el parque de colegio del tomate y pero el parque No, lo vi de la esquina de mi ojo, como algo se cayó, pues lo coloqué. Ya no me ha abierto. ¡No lo conozco! ¡No, lo conozco! ¡No, lo conozco! Si te vas a hacer un cuarto de short, le despeguez con ellos. Si te vas a hacer un punto. ¡No, lo conozco! Entonces, ¿siguen en la pelea? Porque perdió a bajas, ¿sabes? Sí. Está bien. El chiste es que se pone a ser bajado porque... Even if we get a false start, it doesn't matter. We're going to do anything. We're going to lose 5 yards and kick it. ¿Sabes qué siento? Que se desesperaron un poquito y quisieron jugar mucho largo. En los poncho heights, en el actual, en el corto. Pero bueno. Los dragones. Los dragones. Amor rápido de la línea, ¿no? Love that I've been having my tribute to Beastie Boys all season and the guy dies. Dude, I've been rocking them out the whole fucking season. Every game. ¿Por qué no estás guardando de ahí? ¿Entiende? ¿Ah, sí? Joder. Los salianos en el medio. ¿Qué está? Tres, tú, tú. No, 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 no. Mejor a la. Tres, tú. Tres, tú. Tres, tú. Tres, tú. Tres, tú. Tres, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! El tercero de la venta, el poni con te gusta. ¡Dónde está! ¡Dónde está! Sí, está en el dedo. Cuarenta, 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 cuarenta. ¡Ven, ven, ven! ¿Puede ser el tres? No, no. Estaba con la raza, ¿no? No, si traías, pero me mandaba ahí. ¡Ven, ven! 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 ¡No, ven, ven! ¡Ven! Si, pues fuera! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! O que? O que? O que? La ciudad de Andalucía 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 9 8 10 10 11 11 12 11 12 12 13 13 13 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 3, 2, 1. César Calderón, número 23 linebacker. Clarísimo, lo que todo mundo decía, los analistas, como no había estado yo en los juegos pues no ganábamos ahorita hice mi regreso ya después de media temporada afuera, pues típico ganamos, como siempre están a un pie fuera de los play-offs, que opinas sobre eso? pero es que si lo ves a otro punto tenemos un pie adentro, entonces esa es la mentalidad que nosotros queremos tomar por eso nos llamamos los punks porque somos irreverentes, pues no creemos en las reglas y nada, entonces sabemos que vamos a estar dentro. Sus puntos débiles, cuáles son? ni uno, ni uno de repente tal vez en mi lado derecho, por eso pongo el izquierdo pero es el único que tengo, nada más algo más que desagregar le quiero dar gracias a toda la porra que vino, miles miles de porra que vino gracias, si, si, gracias gracias equipo sin ellas no hacíamos nada, la verdad yo todo lo hago por la afición sobre todo por los niños, por los más chiquitos que están viendo y que tengan un ejemplo a seguir, gracias mi novia también ahí atrás algo que desee decir sobre sus expectativas si, pues como le decía, pues como yo jugué, pues ya ganamos pues trangulo 18, superestrella este, pues no, no, no tengo nada que agregar porque usted es el único que anota, no hay otros que anote porque yo no quiero anotar, por eso nada más porque no me he decidido a hacer hay deficiencias en la ofensiva si, no, es que estas manos son mágicas son los zapatos de payaso del core bacto no, 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 no no ¡Gracias!